porque son lágrimas de alegría, lágrimas de amor. También pueden llorar por el comienzo. Vamos a la otra diapositiva. Lloran por el comienzo, es decir, por un embarazo, un niño que está en camino, la tía, la sobrina comunica, tía, estoy embarazada, mira, lloran de alegría cuando una sobrina querida se embaraza, lloran cuando una amiga amada o querida dicen, estoy embarazada, por fin lo logré, amiga, y te pones a llorar con tu amiga intercambiando lágrimas, después se ríen porque son lágrimas de alegría, lágrimas de amor, pero lloras por el comienzo de la vida. También lloras cuando vas a un matrimonio y de pronto te recuerda el tuyo, vamos con la otra diapositiva, lloras cuando vas a un matrimonio y ves ese ambiente de emoción, de pronto es un matrimonio de una amiga querida, una sobrina o la tía que se vuelve a casar y la notas feliz, contenta, agradecida, está tan emocionada que tú también te pones a llorar en ese momento donde el padrecito o el juez o el reverendo o el pastor dice y doy, ¿cómo es? ¿Te acuerdas, José? Esto doy por concluido este matrimonio, los declaro marido y mujer, y te pones a llorar y ves a un grupo de mujeres llorando, que son siempre tres o cuatro, o a veces hasta un poquito más, sobre todo cuando la ceremonia es muy especial, las mujeres tienden a llorar más en el matrimonio o más con los matrimonios. Vamos con la otra diapositiva, las mujeres también lloran con las peleas, aunque aquí hay algo que decir, algunos llantos son simulados, caramba, si lloran desde niñas y lloran hasta adulta, ya el llanto se vuelve, ya se vuelve algo tan mecanizado, tan útil, tan necesario, porque el llanto sí tiene una estrategia y sí tiene una táctica, no en todos los casos, no en todas las personas, hay gente que te puede llorar legítimamente en las peleas, hay llanto genuino, llanto original, llanto real, llanto que nace desde el vientre, llanto que viene desde el alma, llanto que no lo podemos negar porque es tan auténtico. ¿Sabías que nosotros los terapeutas, los psicólogos, sabemos diferenciar un llanto simulado y un llanto irreal, un llanto fingido, un llanto lo que llamamos simulacro de llanto? Sí, en las peleas podemos lotar, porque hay llantos que sirven para detener la pelea y para volverte compasivo, o hay llantos que sirven para que tú ya no sigas siendo tan cruel con las palabras, o hay llantos para detener esa forma hiriente que tienes, o hay llanto que sirve para frenar tus insultos, es como diciendo cálmate, cállate, el llanto de las mujeres es simulado cuando es utilizado como una maniobra, como una gestión, pero hay un llanto auténtico también, ese donde uno se derrumba, una mujer se derrumba, y si,